La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 en el 101.7 del dial 14 horas 12 minutos en la República Argentina en estas charlas de cuarentena Realmente nos seguimos dando muchos gustos y lujos en el aire de Cadena 3 En este momento, del otro lado de la línea telefónica Nos acompaña un ganador realmente, un tipo que ha hecho Fundamentalmente, lo cuento en mi caso, en aquel 2012 En los Juegos Olímpicos de Londres Prestar atención, seguir su participación Que fue extraordinaria Luego ya también el paso de los años De hecho, en 2019 le ha ido muy bien en los Panamericanos en Lima, Perú El Rosarino de 36 años Le vamos a preguntar si se casó, si no se casó Entre tantas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Federico Molinari? Federico, querido, ¿cómo te va? Un gran gusto Nicolás May, Matías Arrieta por Cadena 3 ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes ¿Cómo les va? La verdad que Ahí cuando arrancaba la nota, no, no me casé Y hay que postergarlo porque estaba pensado para diciembre de este año Así que seguramente sea para el año que viene ¿Ya teníamos todo arreglado? No, no, estábamos empezando a armar toda la logística Como lo habíamos puesto en diciembre Teníamos tiempo, digamos, en marzo cuando Empezamos a ver que se venía todo esto Nada, imaginábamos que no yo se iba a poder hacer Y bueno, ahora con el día a día Cada vez nos damos más cuenta que está muy complicada la situación Y para este tipo de eventos Es una de las últimas cosas que creo que van a ir habilitando Y quiero aprovechar porque hoy Cuando estaba pensando en la ducha antes de venir acá Dije, bueno, si yo hoy me gano una medalla Yo quiero hacer algo importante en mi vida Y nada, la tengo acá mi mujer Justo la tengo adelante Y le quería preguntar si ella se quiere casar conmigo ¡Epa! ¡Muy bien! Mirá, mirá Ahora ya estamos Ya nos podemos dedicar Genial Decilo ahí Sí, ¿quiere? Porque aparte No te voy a preguntar nada, te prometo Porque te lo prometí, nada Pero aparte, en San Jorge Debe haber dos enanos Que están mirando esto Están mirando a papá con una medalla A mamá acompañándolo Bueno, decilo vos Yo no quiero hacerla sentir mal allá Deciles algo a ellos Ahí, están mirando Nada, están seguros Les mando un beso, Valen Ciro, bueno, está con Jazmín Seguro, con mi hermana y con mi mamá Y nada, algún día me tocaba Ya llevamos casi 15 años En pareja, dos hijos Bueno, había que dar el paso Así que Siempre lo pensamos Cuando termine la carrera O cuando esté llegando al final Es algo que queríamos hacer Así que Me dijo que sí Tremendo, Fede Tremendo line eso Una bomba Una bomba atómica, sí, sí Mis amigos me agarraron Un poco de bronca Dicen, no, la presión que me metiste Ese tipo de cosas Pero bueno, nada La verdad que es el mismo momento Para recordar ¿Y los chicos? ¿Qué te dijeron tus hijos? Me imagino ellos Con toda la ilusión De haber escuchado Al papá A hacer semejante propuesta Al aire No entienden mucho Todavía están Tienen 3 y 5 años Así que están como Con los jueguitos Con los juguetes Sí, obviamente Me dieron con la medalla Y esas cosas Pero no El tema de casarse Esas cosas Todavía muchos no No lo entienden Pero Sí, el más grande Por ahí sí Y me dijo Se van a casar Papi Como que viste No sabe bien Que es un casamiento Pero Estejó Claro Vi que te vas a casar Con mamá Una cosa así Pero Nada Muy lindo momento Y una situación divertida ¿Cómo te va Fede? Matías Te saluda Te agradezco Porque en la producción Hemos charlado muchísimo Para poder hacer esta nota Y coordinarla Así que te agradezco La predisposición Y consultarte Antes de meternos más En lo deportivo Y en tu carrera Justamente hablando De tus hijos ¿Qué te imaginás para ellos? ¿Te gustaría una vida Similar a la tuya? De deportes De alto rendimiento Que hagan lo que quieran Pero con una vida Ligada al deporte De alguna manera Digamos como una práctica Saludable Sí, sí Obviamente Quiero que sean Que hagan deporte Que tengan una vida Como vos decís Saludable Ligada a la actividad física No No obviamente Nadie exige Que sea gimnasta O que O que sea alto rendimiento Pero sí Es una exigencia Y una obligación El hecho de practicar Un deporte Porque bueno Es para mí parte De la educación De las personas Así que creo que Como la escuela El deporte tiene que ser Medio obligatorio Y bueno Ese es el único requisito Que tengo por ahí Para ellos Después que hagan lo que quieran Fede Tenis También jugué También jugué un tiempo Cuando era muy chico Al básquet Con mis amigos De la escuela Y digamos Yo vivía en el club Estábamos todo el día En el club San Jorge Ahí en la ciudad De San Jorge En Santa Fe Y la realidad Y la realidad es que En gimnasia Eran dos horas Tres horas En el día Pero estaba Ocho horas Al día En el club Entonces iba pasando Por otras actividades En los horarios Que no coincidían Una actividad Con la otra Y la verdad Es que Hice muchos deportes Y me encantó Siempre esa vía De club Esa vía De competencia Sana De amigos De compartir Ahí Y bueno Creo que eso Es lo que Lo que trato También de inculcar En mis hijos Hoy tenemos La posibilidad De tener un gimnasio Grande Dentro de un club lindo Y bueno Estamos muchas horas Del día También ahí Y ellos Empiezan a tener Esta vivencia También Y en algún momento Porque seguido Con algunos De los ejemplos Que te mencionaba Nico De que por ahí Se pelean Los entrenadores Se pelean En el buen sentido De dos disciplinas Distintas Elegí tenis No te metas En la gimnasia Alguno Bueno Luciano de Checo Tuvo la La dicotomía De por ejemplo El vole y el básquet Y bueno No le fue mal Con lo que eligió Y a vos tampoco Pero en algún momento Tuviste De eso De los profes Que te tientan Para que sigas Con una disciplina En lugar de la otra No Por lo menos No que lo recuerde La realidad Es que Si me acuerdo De que En algún momento Bueno En la gimnasia Mi entrenador Siempre fue mi papá Hasta que me fui A Buenos Aires Y en algún momento Me planteó De bueno Si te querés Dedicar a algún deporte Tenés que elegir uno Porque haciendo muchas actividades No vas a poder Enfocarte Del todo en ninguna Y bueno Pero la decisión Fue mía De elegir lo que yo Quería elegir Así que Pero no No de haberme dicho Hacer gimnasia O algo así Y como surge justamente Fede Este tipo de disciplina Cuando empezás A sentir vos Que es lo tuyo Y por supuesto Empezás a competir Fuertemente Para hacer una proyección Y el progreso Por supuesto Que has generado En tu vida No solamente Por lo que pasó En los Juegos Olímpicos O en los Panamericanos Y en los torneos Me imagino Provinciales Con todo lo que eso Era también para vos A competir a un nivel alto No Creo que más o menos Por aquella época Cuando tomé la decisión De hacer un solo deporte Si bien lo practiqué Desde los cuatro Tres o cuatro años De manera lúdica Y después ya Un poquito más fuerte A partir de los siete Ocho años Por ahí A eso de los diez Once Cuando me planté Esta situación Por ahí dije Bueno Lo mío era gimnasia Es lo que mejor me sale Es lo que mejor resultados Me da Y ahí como que Me empecé a enfocar Y empecé a buscar Objetivos Y ir superando escalones Para llegar Al lugar donde hoy llegué ¿Y cómo es ser gimnasta En Argentina? Imagino De chico Pero también ahora De grande No es un deporte Popular Si se me permite el término Y a lo mejor No es tan fácil Lograr Que te tengan en cuenta Para determinadas cuestiones Apoyo Apoyo Cuando vas a golpear Una puerta Para un sponsor Para Para tener elementos Necesarios Para trabajar Más o menos A un buen nivel ¿Sufriste mucho En ese sentido? No es un sufrimiento Parece exagerada La palabra Pero digo ¿Cuesta mucho más Que cualquier otro deporte? Sí Cuesta Desde el punto de vista Ponerle Del desarrollo Como cualquier deporte amateur Te necesitas Un club En mi caso También Que apoye Y que banque Esa primera etapa Hasta que uno llega A la selección nacional Después Cuando llegas A la selección Algunos organismos Del estado Empiezan a apoyarte En ese sentido Solo los deportes Profesionales Se separan Del resto Después La realidad De todos los deportes Amateros Es la misma Todos dependemos Del estado Provincial O nacional Para poder tener Apoyo Y poder tener Posibilidades De competir A nivel internacional O de cobrar Una beca Y ese tipo De cosas En eso No se diferencian Sí, obviamente Los deportes Profesionales O por ahí El hockey Que es pseudo Profesional En Argentina Tiene como Una distinción Y una facilidad Que los demás Deportes no tienen Pero Básicamente El deporte amateur Es así en Argentina Se sabe que va De esa manera Y que cuesta Llegar Una vez que llegás Y te trascendés Por ahí como me pasó A mí Y se facilita Un poco todo Hoy si golpeo Una puerta Y busco un sponsor Me conocen Y me dan una chance Más que por ahí Cuando no me conocía Nadie Por ahí si vos Sos un deportista Que juega al tenis Y estás Número 250 En el ranking Igual te abren Una puerta Y te la dan A la chance Del sponsor Porque es un deporte Que por ahí Tiene más Difusión Más Posibilidad De ser vendido Y Y es más simple Pero Pero en ese sentido Si es como lo mencionan ustedes Y en ese sentido Teniendo en cuenta Eso que Que contás De 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 Cómo nacido Lo tuyo Cómo se termina Consolidando No sé si alguna vez Te pusiste a pensar Que más allá de que Puedas tener Mires en tu casa Alguna vitrina Y tengas trofeos Medallas Probablemente Federico Molinari Trascienda mucho más Porque es el que le Permite abrir las puertas A todos los que vengan detrás De vos Federico Si Yo creo que hoy La gimnasia Está un poquito más Difundida Y se conoce un poco más Y eso ayuda A que los que vienen atrás Conozcan un poco más De que se trata Los sponsors Digo no Conozcan un poco más De que se trata Nuestra actividad Y Conozcan Y entiendan El deporte De una manera Un poquito más Profunda Nosotros cuando Me tocó a mí Hacer toda mi carrera Yo me acuerdo De que la La gimnasia Se confundía Con Con otros deportes A veces hasta Me decían Ah vos te haces Atletismo No digo Gimnasia Lo que Si si atletismo Como que viste Ni siquiera el nombre Por ahí Se sabía bien Y hoy Hoy por lo menos Lo que es mi disciplina Que son las anillas La conoce todo el mundo Porque bueno Pero por vos Hay que hacerse cargo De lo bueno también No no Por eso digo que Obviamente Hoy hay una Está un poquito Más allanado El camino Y también Las redes sociales Que no existían Cuando yo era más joven Ayuda mucho Porque un periodista Accede a cualquier deportista De cualquier deporte Y lo conoce rápidamente Si entra al muro Del deportista Y chusmea un poquito Las redes Creo que eso es algo Que ha facilitado El acceso A sponsors Que por ahí Nosotros no tuvimos De chicos Tenías que ser Vista en tele Para que realmente Alguien te conozca Y a partir de ahí Recién ir a tocar Una puerta Hoy en día A través de las redes Hay chicos que Por sus propios medios Logran difusión Logran exposición Y logran tener Gente que los sigue Y a partir de ahí Es más fácil También llegar A un sponsor Hablando de sponsors ¿Hay alguno Que cuando le fuiste A golpear la puerta Que no eras tan conocido Te dijo que no Cuando ya fuiste Conocido Te fue a buscar él ¿Te aparecieron Antes de los Juegos Olímpicos Desde mi carrera Hoy con mis gimnasios Y la difusión Que pude lograr En aquel momento Y lo posterior En la tele Y demás cuestiones Hizo que Que hoy esté asentado Con un nombre Y un deporte Y me pueda también Dedicar a lo mío A tener mis gimnasios Potenciar la marca Desde las redes sociales Y la difusión Y la difusión Todo fue un antes Y un después De aquel día De los Juegos Olímpicos Así que sí Sí, obviamente Eso fue un antes Y un después Y vos cuando llegaste a Londres Que la posibilidad existía El tema es Que cuando Nadie nunca antes Hizo algo Lo ves medio imposible Claro O lo ves O lo ves Decir No, no puede ser real Esto no puede pasar Desde los números Las posibilidades Estaban Y desde la convicción También Pero De ahí haberlo Concretado También termina Termina siempre siendo Como medio Algo imposible Y Y creo que hoy La gente no ve Como imposible Una final olímpica Para un gimnasta argentino Si no hubiera existido Por ahí esa final Los que hoy están Tratando de llegar A los Juegos Olímpicos Y buscar una final Y ni siquiera Por ahí Lo plantearían Como una chance Sino que Por ahí El objetivo sería Bueno Ir a los Juegos Olímpicos No, hoy hay Gimnastas argentinos Que si clasifican A un Juego Olímpico Están convencidos De que tienen posibilidad De estar en una final Porque Saben que se puede Saben que no es imposible Y Y la convicción Es mucho más fuerte Que lo que era En aquel momento ¿Y qué te faltó a vos Para Un poquitito más De De lo que hiciste? Y A ver Fue mi primer Juego Olímpico Fue La verdad Una Una serie Muy buena En la clasificación Y una serie Mejor todavía En la final A pesar del error De la salida La realidad Es que Faltó El haber tenido El apoyo Que tuve De Lenard Cuatro Cinco años antes Para poder llegar Consolidado A ese Juego Olímpico Yo Mi carrera fuerte En la gimnasia Arrancó en el año 2009 2010 Donde Empezamos a competir Internacionalmente Me metí en varias copas Del mundo Algunas medallas Por ahí Previo a Londres Y bueno Y después pasa No sé A los Juegos de Río Donde podría haber llegado Más consolidado Lamentablemente No clasifiqué Por una lesión Y eso me dejó Por ahí un poquito Frustrado Pero Pero creo que Mi gran oportunidad Era Londres Quizás hubiera tenido La chance De ir a Beijing Y ir a Beijing Significaba Haber tenido Más apoyo En la previa de Beijing Para poder llegar Pero bueno Si hubiera Si hubiese También podría haber pasado Que no No exista nunca Lenard Y que tampoco Hubiera llegado Nunca a Londres Entonces Hay que mirar siempre Cómo se dieron las cosas Y Y un poco hoy La duración de mi carrera Y la extensión Después de tantos años Y de seguir a los 36 Compitiendo Tiene que ver con eso Con que Lenard Apareció en esa época Y La verdad es que me quedé Con Con ganas de Más Entonces Seguí intentando Muchos años más Para seguir logrando cosas Por ahí ya con una edad avanzada Claro Ese sí sería Si hubiese tenido un apoyo antes O si hubiese Nacido antes Lenard Digamos Podría ser cualquiera De las dos variantes O sea Con lo cual también Fede Estás diciendo que Lenard Es una pieza fundamental O sea Hoy un deportista Mateo no puede estar Sin Lenard No No se puede Tampoco alcanza Lenard Si queremos hablar De algo serio Es como que En un principio Vamos a decir que Lenard era para 500 deportistas Hoy el deporte argentino Mejoró Creció Y hay deportistas Que alcanzaron los niveles De excelencia Necesarios para acceder A los beneficios De Lenard Y hoy Lenard Está con el mismo presupuesto Bancando a 300 A 3000 deportistas No a 500 Entonces El crecimiento del deporte También exige Un crecimiento Del presupuesto Para poder bancarlos A todos Pensemos que hoy Por ahí Cada deporte Tiene una quinta Una sexta parte De lo que tenía En el comienzo De Lenard Por esto que te digo Porque el deporte Ha crecido Y hay muchos deportistas Que acceden A las Digamos Condiciones mínimas Para poder ser Deportista apoyado Por el Lenard Me estaba pensando En lo que dijiste De Río de Janeiro Esa frustración Por no poder participar Por esta lesión Tokio Bueno Pasa lo que sucede Ahora con Con el coronavirus Si el año que viene Sucede Que estamos bien De salud Y se pueden llevar A cabo justamente En los Juegos Olímpicos Allí en Japón ¿Qué vas a hacer? No La clasificación A Tokio Ya casi que está cerrada Está muy complicado Solamente Por el Yo antes hacía Seis aparatos Y ahora me dedico Solo a las anillas Entonces la clasificación De especialistas Es muy compleja Solamente entran Cuatro gimnastas Especialistas En anillas Tres por el mundial Y uno Por las copas del mundo Yo quedé décimo En el mundial Estuve cerca De estar en la final No accedí Y bueno Clasificaron solamente Los tres primeros De aquel campeonato Del mundo De Alemania Y después participé De las copas del mundo Donde intenté sumar Los puntos necesarios Pero Hay gimnastas Que están Con más puntaje Y la verdad Es que está muy difícil Poder llegar a eso Así que Yo prácticamente No tengo posibilidades De ir a Tokio Igualmente No era el objetivo De este ciclo El objetivo del ciclo Era la medalla en Lima Y era intentar Obviamente Sin perder la esperanza De poder estar En un juego olímpico Pero ya sé que No estoy en el A ver Si bien el año pasado Logré mi máximo rendimiento En un mundial Como te decía Décimo puesto En el mundo Es muy difícil Poder sostener eso Mucho tiempo Durante el año Fue como una Una rutina Perfecta En un momento perfecto Pero poder clasificar A un juego olímpico Requiere de competir En seis o siete copas Del mundo Y estar siempre En el máximo nivel Cosa que hoy Ya no lo puedo hacer Por mi cuerpo Por mi edad Pero bueno Eso no quita Que uno no intente Porque siempre La posibilidad Está ahí Pero hay todavía Matemáticamente O por algún campeonato Alguna chance más Algo más quedó De posibilidad Y lo que pasa Es que hay que Está el Panamericano El año que viene Pero es como te decía Es un Panamericano Donde se compite Por all around Tenés que hacer Los seis aparatos Y yo realmente No estoy hoy Enfocado En volver A practicar Cosas que por ahí Ya el cuerpo No resiste Como son Que se yo Por ahí El dolor En las muñecas En el caballo Con arzones O cosas Que ya hace Como cuatro o cinco años Que no hago Y realmente Sería durísimo Poder preparar Mi cuerpo Para eso Hoy está Mi cuerpo Súper especializado En las anillas Y está entrenado Solamente para hacer anillas Entonces lo veo Medio difícil Te decía De que tu nombre Ha trascendido Digamos Va a trascender Por tus logros Y por lo que significó Ponerlo En eso que vos decías Antes Si no aparecías en tele No figurabas Y usted señor Ha aparecido en tele Y en teatro Le gustó Le tomó el gustito A eso Hace poquito Lo vi en el programa De Guido Casca ¿Cómo hiciste Para meterte ahí? Hiciendo una toma Impresionante Para sacar el lingote La gente que está escuchando El programa de Guido Casca Hay que sacar un lingote De dentro de una cabina El tipo No solamente la sacó Sino que se colgó Del techo de la cabina Para sacarla No sé cómo hizo Pero estuviste En combate Estuviste haciendo temporada Con Flavio Mendoza ¿Es algo que te gusta ¿Es algo que te gusta al futuro? ¿Fue un gusto Que te quisiste dar Y ya terminó? ¿O una vez Que abandone Pero que la competencia De alto rendimiento Se termine Hay que pensar En un Molinari artista? No, fue algo Que en aquel momento Digamos Me gustó hacer Si surgen oportunidades Las analizo Y las pienso Y las miro Y a ver si me interesan Pero no es Digamos Lo que yo Más quiero Para mi futuro Si bien Me siento capacitado Para poder estar En un Como me tocó Estar en los Juegos De Río Como co-conductor De algunos Eventos deportivos Y ese tipo de cosas Me interesan Me divierten Me parecen piolas Pero no es mi objetivo principal Pero bueno Nada La verdad es que Me han ofrecido Lindas oportunidades Y cuando me tocó Analizarlas Me parecieron Adecuadas Y le di para adelante Así que si surgen De ese tipo De propuestas Con esa Capacidad Y con esa intensidad Y con esa Buena idea Por ahí Desde vincular El deporte A la televisión Bienvenida sea Siempre voy a estar Tratando de De hacerlo mejor Para mí Para mi familia Y para mi carrera Bien Eso si surge como chance Entonces no está puesto Como una meta Post Alta competencia No, no No me pongo A buscarlo Sino que por ahí Si llega Buenísimo Si llega, llega Reformula la pregunta Entonces Hay que imaginar Un Molinari Emulando al viejo Siendo entrenador O Un Molinari Que se yo A lo mejor hablando De esto que hablábamos recién De la necesidad de De más apoyo económico De que el deporte El crecimiento del deporte Vaya acompañado De un crecimiento Del presupuesto Y también de proyectos Te gustaría Un lugar de dirigente Aprovechando tu experiencia Digamos Vos desde adentro Podés decir Mirá Para que nos vaya bien O medianamente bien O para elevar Nuestros rendimientos Sin que eso signifique Ganar medallas Hay que asegurar Determinadas cosas Y eso se puede lograr Siempre y cuando Tengas el apoyo dirigencial Un Molinari Entrenador O un Molinari Dirigente Hoy en día Estoy muy enfocado En la parte De manejar Las escuelas Que funcionen Que tengan Lo necesario La verdad Que es un trabajo Muy exhaustivo Tenemos tres gimnasios Y muchos chicos A cargo Tratamos de Darle lo mejor A todas estas familias Que nos eligen Y tratamos De seguir creciendo La idea este año Antes de que todo esto ocurra Era abrir dos escuelas nuevas En todo lo que es La zona del Gran Buenos Aires Y bueno Ese es un poco Mi rol hoy Cuando no entreno Digamos Desde mi rol De entrenador Estoy por ahí Trabajando solamente Con un gimnasta Que es Julijato Pero no me veo Digamos De entrenador Full time Así que Podría ser también En un futuro Cuando ya Las escuelas Estén afianzadas Y yo pueda Mirar un poco Para otro lado La parte dirigencial Deportiva Es interesante Creo que uno Le puede volver al deporte Mucho de lo que Fue aprendiendo Y creo que está bueno Que los deportistas Se vinculen también Con la dirigencia Para poder Volcar experiencia Vivida Dentro de De un ámbito Que por ahí Le falta bastante Todavía Desarrollo La parte De los dirigentes Deportivos Creemos que Que se puede hacer Mucho mejor Todavía Vos sabés Que quien También confesó En estos micrófonos Hace algunas semanas Atrás Tres, cuatro Semanitas Que le gustaría Ser dirigente En el atletismo Es Germán Charabilio No sé si lo ubicás Al pibe Sí, un gran amigo Sí, lo sé Aparte Yo no sé Si Yo que vos Es muy sensato Yo que vos Voy revisando Me di las palabras Y los de los Voy revisando Las palabras Porque te dejo Una pregunta Y yo no sé Si la verdad Uno lo escucha Fuera de contexto No sé si Se está complicando O no Pero bueno Esta es la pregunta Que te dejó Germán Al aire Bueno, hola Fede ¿Cómo andás? Espero que todo muy bien Che, bueno Nada, te quería mandar Este audio Para ver si te acordabas De aquellos días Y aquella noche En San Luis Hace algunos años Con todo el grupo De GP Sports Que fuimos a esa cena Que nos invitaron Y que arrancó Muy tranquila Pero después Terminamos todos Todos bailando Quería que le cuentes Un poco a los chicos Con quién estábamos Y cómo terminamos Esa noche Que fue súper divertida Te mando un abrazo Y le mando un abrazo A todo el programa Bueno, la verdad que Germán justamente Habla Habla de una noche En la cual Él fue un poco El animador De la fiesta Así que Él tiene por ahí Recuerdos Más divertidos Que los míos Pero Pero nada La verdad que La pasamos muy bien Estábamos con Me acuerdo Lucha y Mar Bueno, Germán Varios deportistas más Del grupo De GP Sports Y estuvimos Recuerdo también Seba Crismanich Nada Estuvimos ahí En En lo que sería El cierre De un evento deportivo Junto al gobernador Y un montón de gente De San Luis Que bueno Nos trataron muy bien Y estando juntos Con amigos Siempre la pasamos bien Y nos divertimos O sea que Cherabilio te quiso tirar A vos el barro Pero el que estaba Más complicado Digamos Alterado No sé cómo se diría El animador El animador De la noche Fue Germán Charabilio Además tiene Mucha soltura Para subirse al escenario Y bailar Así que No No parece A mí me daba Un poquito más de vergüenza Pero no Él no tenía ninguna vergüenza Qué sorpresa Te digo que es el título El título para acá De Santa Fe Es Charabilio Se lo ve Puede ser el próximo Tinelli Qué sé yo Charabilio Claro Charabilio para el bailando Usted que Podría ser ¿Por qué no? Fede Y de este grupo Y de la camada Que a vos te ha tocado Justamente Conocer Vivir ¿Con quién has generado Un lazo Con el paso del tiempo? ¿O con quiénes? No Más por ahí contacto tengo Son con Germán Con Seba Crismanich Con Pauli Pareto Jenny Dalgren Lucha también La verdad que con muchos Hemos entablado Qué sé yo Del Fimerino La mayoría de los chicos Del grupo De GP Sports Tenemos muy buena relación Y bueno Son chicos que Como nosotros Vienen de un club De haberla peleado De chicos Y bueno Nos toca hoy Llegar al alto rendimiento Tener un poco De De reconocimiento De la gente Y de poder Llevar nuestros deportes A A montón de casas Y hogares Así que compartimos Muchas cosas Y también preocupaciones Y muchas veces Somos Nosotros mismos Los que nos damos Un consejo Una mano Para tratar De solucionar Determinados problemas Así que En eso creo que Al tener tantas cosas En común Nos ayudamos mucho Y me imagino Que en ese momento Y con esto Por lo menos de mi parte Voy cerrando Y agradeciéndote Fede También entre todos Deben haberse acompañado En el momento En el que perdieron A Brian Toledo ¿No? Sí Bueno Yo no estaba En Argentina Estaba justo En una competencia Fuera La verdad Que me hubiese encantado Poder estar Pero sí Fue un gran amigo De todos nosotros Y sobre todo De Germán De Jenny Son chicos Que lo conocían Muchísimo más Pero nada Fue una tragedia Que realmente Nos pegó duro Y cuando me enteré No lo podía creer Y me hubiese gustado Poder estar presente En su velorio Para poder Acompañar a la familia Y a todos sus amigos Fede En 2012 Ahí en la Villa Olímpica Algo grosso Tremendo Que te lo envidiamos Realmente por estar Con todos los deportistas De élite ¿Qué te acordás? ¿Qué fuiste? A ver ¿Qué disciplina? ¿Con qué personaje? Por ahí metiste una foto ¿Algún saludo? ¿Algo que te impactó? De Checo admitió acá Que el primer juego olímpico Que fue Fue de vacaciones Fue de vacaciones En 2008 Sí dijo así Que fue viaje de egresados Fue viaje de egresados Saqué fotos Donde podía Me escapaba Me fue mal Me fue mal Desde lo deportivo Después dice En el segundo Ya lo viví Profesionalmente Y viví Y pensé Las 24 horas En el objetivo deportivo Pero en el primero Me saqué foto Con lo que pude Sí, sí, sí No, en mi caso No, yo estaba muy Me tocó competir El primer día De los juegos No pude ir a la inauguración Estaba realmente Con mucha expectativa Y muy enfocado Me lo tomé muy en serio Y luego Una vez clasificado Me relajé un poco Tuve la oportunidad De compartir Con los amigos De la generación dorada Muchos de ellos Me siguen escribiendo Seguimos hablando Y también Después de haber competido En la final Me quedé hasta que Terminaron los juegos Así que pude ir a ver Algunos partidos De básquet No tuve la suerte De poder ver La final de Seba Crismanich Pero con Seba Nos hicimos muy amigos Porque fuimos los últimos Que nos volvimos De Londres En aquel momento Él compitió Uno de los últimos días Y yo me quedé Hasta que cerró todo Así que nada Esos son algunos De los recuerdos lindos Que me quedaron Va pasando eso Yo también A medida que los voy escuchando Voy preguntando Desde la ignorancia Al principio Son quichicientos En la villa Y a medida que va pasando La competencia La barra Te vas quedando solito Sí Sobre todo cuando Se va acercando El final del Juego Olímpico Los equipos O deportes Que van terminando De competir Se van volviendo Por una cuestión De costos También De vaciar la villa Hay que llevarse Hay que vaciar el edificio El Comité Olímpico Tiene una tarea Muy jodida Muy dura Que es armar todo Y desarmar todo Y muchas de las cosas Son de Argentina Que se llevan Y se traen Y bueno Es como todo Es como una mudanza Súper gigante Que de a poco Hay que ir liberando Y dejar todo en orden Para cuando Cuando se termine El Juego Olímpico ¿Te fuiste a corriente Con Chris Manichel No sé A tirar la caña A hacer alguna historia? No No ¿No te invitó? Un día solo Bueno Yo tengo familia En Chaco Y tengo Mi tío tiene una casa En Paso de la Patria Y nada En Año Nuevo Pasamos ahí Le invité A venir a mi casa Después de las 12 Y se quedó Hasta las 6 de la mañana Esa fue la única La verdad No importa que tomó La única que compartimos ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue ahí? La pregunta es Si se fue peor Que Cheraviglio En Salud Se fue bien Se fue bien La verdad que está Parece que ya Lo tiene como aceitado El tema Después de haberse retirado Se fue en condiciones Y ya era de día Así que se fue tranquilo Pero no La verdad que Esa fue la única Que pudimos compartir En corrientes Y todavía pescar Y eso no hemos ido ¿Estás en Santa Fe O estás en Buenos Aires Ahora? No, en Buenos Aires En Buenos Aires Bueno, si no te íbamos A dar la buena noticia De que habilitaron Las salidas Transitorias Recreativas En San Jorge sí Porque salvo Santa Fe Rosario San Jorge podría salir A caminar tranquilamente Hoy Sí, San Jorge Está mucho más Tranquilo que Buenos Aires Acá la verdad Que estamos muy complicados Y no sabemos Cuánto tiempo más nos falta Qué hermoso club Es el Atlético San Jorge Que me tocó Que me tocó Era transmitir Un partido De Federal El Torno del Interior Newwells De Santa Fe Contra el Atlético San Jorge Qué pedazo de club Realmente que tienen Impresionante La verdad que es hermoso Sí Hermoso Y una cosita Fede No era la cancha de fútbol Que estaba llena Todos Por ejemplo Cancha de boli Estaban jugando lleno Básquet lleno Era impresionante Se nuclea todo ahí Sí, sí Es un club muy lindo Y además Bueno, la gente Acompaña mucho el deporte Por eso también El fanatismo Que por ahí Tengo con el deporte Y esta obligación Por ahí Que mis hijos Estaban en deporte La última Ahora sí Te prometo Que es la última Imaginando justamente En mi cabeza Eso que contabas De la Villa Olímpica ¿Qué imaginás Que va a cambiar Con esto del coronavirus El año que viene En Tokio No imagino que Las condiciones De alojamiento Sean las mismas Por el protocolo Por el distanciamiento Se va Imaginás que se va A modificar mucho El mundo del deporte A raíz de esto Yo creo que va a ser raro Me parece que Si se hacen Se van a hacer De una manera diferente Y va a haber Que tener Muchas precauciones Porque bueno Cualquier cosa Que pueda pasar Cualquier Flote o reflote De epidemia De pandemia Que pueda ocurrir Va a golpear duro Al ambiente deportivo Así que Creo que Ojalá Para que el año Que viene Ya esté Yo pienso Que va a estar La vacuna Y eso va a ser Una gran solución Pero Sin eso Lo veo Hasta imposible Casi De que se pueda hacer Si porque hay delegaciones Que ya han anticipado Que no quieren ir No van No quieren ir No 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 Hay riesgo Rápidamente Pueda salir Pueda salir adelante Hemos hecho Ha sido Ha sido realmente Un ejemplo Para el deporte Un ejemplo De superación Absoluto Hiciste grande Un deporte Yo creo que ya con eso El día de mañana A tus nietos Le vas a poder contar Que desde el año 2012 Las anillas No se casó todavía No Se va a casar En algún momento Se va a casar En algún momento Pero a su nieto Le va a decir Que en 2012 Un montón de gente En la cual me incluyo Empezamos a ver Lo que eran Los Juegos Olímpicos Y la participación tuya De Molinar y Nanillas Porque Nos llamó la atención Y porque fue estupendo Si no te hubiese ido bien Realmente hubiese pasado de largo E hiciste que Te repito En mi caso Me prendiera A la transmisión En ese caso De TIC Para poder seguir Y estuvo muy bueno Muy piola Bueno Muchísimas gracias Y les mando Un saludo grande A todos La verdad que Gracias por la nota Y bueno Espero que Pronto podamos Encontrarnos Cara a cara Y salir de esta situación Complicada Un abrazo a todos Un fuerte abrazo Fede Muchas gracias Chao Federico Molinari Señoras y señores Gimnasta Olímpico Panamericano El hombre Nacido en Rosario Pero que de muy pequeño Se fue A San Jorge En la provincia de Santa Fe Medalla de bronce En los últimos Panamericanos de Lima Pero casi imposible Porque tampoco Fue la meta De llegar a A Tokio 2020 Que ahora va a ser Tokio 2021 Otro Gran personaje Que pasa por los micrófonos De Cadena 3 Santa Fe La Central Deportiva